la mano si te atreves, pero te aseguramos que quema, aquí está, aquí está, aquí está, el tema caliente. Bueno, hoy tenemos aquí un tema que está que arde papá, tenemos en nuestros estudios nada más y nada menos que a Gabriel Rodríguez Águilo, buenos días Gabriel. ¿Cómo está Gabriel? Bienvenido aquí al Circo de la Media. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con su público, para mí es un privilegio estar aquí, verdad, para mí, yo que los veía desde niño ustedes, ahora poder estar aquí. Oye, ahora que tú hablas eso, te veo triste, te conozco hace tiempo. Qué bonito, qué bonito, bendición, bendición, Gabriel. Gabriel, te veo triste, te veo triste, porque es triste que a uno le ofrezcan una cosa y después no se la den. No, fíjate. Ese es el bochinche que hay algo. Yo creo que lo que pasa es que había un acuerdo o algo, ¿verdad? No, no, mira, bueno, sobre el tema del liderato de la Cámara de Representantes, que asumo que por ahí que vamos, la realidad es que aquí hubo una primaria, el gobernador Pedro Pierluisi me endosó públicamente, cosa que yo agradezco, ¿verdad?, que haya hecho en un momento dado, no fue por una petición o un acuerdo, fue que él le surge, ¿verdad?, espontáneamente en una actividad. A partir de ahí, pues, obviamente me convertí en su candidato a presidir la Cámara de Representantes, hubo una primaria y ocurrió algo distinto. Que ganó Jennifer. Que ganó Jennifer, así que eso cambia la fórmula. Pero ciertamente, yo como subsecretario del partido, que ya no soy, que fui, estuve tres años por todo Puerto Rico haciendo dos cosas importantes. Número uno, reorganizando el partido, trabajando para que el PNP estuviese listo para las próximas elecciones, cosas que no se hacían por varios cuatro años, desde Luis Fortuño, eso no se hacía. Había unas listas, pero en esas listas habían unos nombres, pero esa gente no existía o realmente no quería ni trabajar por el partido. Con eso nos encontramos nosotros, así que nos fuimos a la calle, visitamos todos los municipios de Puerto Rico y en ese proceso, pues, recibí un apoyo de alcaldes, candidatos, para que corriera por acumulación y eso fue lo que hice, ¿verdad?, corrí por acumulación, salí de mi distrito representativo, que ya voy a cumplir 20 años ahí, y me fui a correr por acumulación. Muchos apostaban que me colgaba, muchos apostaban que eso era una locura, que yo tenía un distrito que era seguro, ¿por qué irme? Pues yo lo hice y salí segundo con cerca de 195 mil votos, así que es un respaldo importante dentro de mi partido en esa primaria. Sobre la determinación de presidir la Cámara o no, yo claro que me hice disponible, por supuesto, tengo el respaldo de varios compañeros, pero eso es un asunto que en 104 días, cuando venga la elección, que es el 5 de noviembre, primero tenemos que salir electos, todos ahí, la mayoría en la Cámara, la mayoría en el Senado, para... El primer paso, ¿verdad?, para ser presidente de algo. Para poder ser líder de una mayoría, tienes que tener la mayoría, ¿verdad? Pero Jago está mordida, porque como tú estás apoyando a Pierre-Louis, entonces, pues, vamos a dárselo a Johnny, pero tú puedes negociar con Johnny, porque Johnny, él le interesaba, no esa silla, otra, ¿no? Bueno, Johnny me estaba apoyando abiertamente. Incluso creo que ustedes dos son panas. Somos panas, seguro, desde el 2004 conviviendo, como digo yo, en la legislatura. Yo me imagino que el primero que fue a donde Jennifer a defenderte fue Johnny. Correcto. Pero Johnny quiere otra silla, ¿verdad? Eso fue así, eso fue así, que hizo Johnny. Bueno, espérate, tengo dos preguntas. No, es que el gaster me dice que... No, porque el gaster me hizo una pregunta, y si yo si eso fue así, pues tú sabes. Dale, dale. Voy con Funky, voy con Funky. Dale, dale. Ve que yo lo veía desde pequeño. Sí, ya. Así que, a Funky. Ajá, dale. Sí, él me lo ha dicho a mí, ¿verdad?, en conversaciones que hemos tenido. Pero esto realmente no es una controversia. O sea, hoy yo no tengo una controversia, hoy yo no tengo una pelea con Johnny Méndez, hoy yo no tengo una pelea con ninguno de mis compañeros en el partido, hoy yo no tengo una pelea con Jennifer González Colón. Jennifer es la presidenta del partido, es nuestra candidata a la gobernación, y yo estoy buscando los votos para que ella sea la gobernadora. Ella tiene una preferencia sobre el liderato legislativo y eso se respeta, yo lo respeto, yo no voy a entrar en esa discusión ni en ese debate, por más que han tirado la pajita para que nosotros estemos en ese debate, yo no lo voy a hacer. Hay que trabajar para ganar la mayoría. Son 26 votos o más en la Cámara de Representantes. Cuando nosotros logremos eso, el día 5, bueno, yo espero que el día 5 o el día 6, que no pase como en las primarias, que hagamos hasta como dos semanas esperando a que nos digan quiénes salieron finalmente. Claro, claro. Tan pronto se determine quiénes salimos finalmente, ahí entonces se va, nos sentaremos, como lo hicimos en el pasado, Johnny y yo nos sentamos en el pasado, yo tenía una aspiración, él también, Kikito Meléndez también, en ese momento fue cuando Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló prefería a Kikito, no quería a Johnny Méndez, ni tampoco me quería a mí, obviamente. En ese momento, así que nosotros nos sentamos y tuvimos una conversación y Johnny fue el presidente y yo fui el portavoz y tuvimos un cuatrenio de trabajo. Y se trabajó en equipo. En equipo, sí. Me contestó la pregunta, Gantel, tírala, que es lo que tú querías saber. Es cierto lo que se ha rumorado, que realmente esa silla de presidente de la Cámara no le interesa a Johnny, que él quiere algo más arriba. Bueno, se ha hablado, que él había tenido conversaciones con la gobernadora, o sea, con la presidenta y próxima gobernadora Jennifer González Colón, pero son asuntos que ellos hablaron, yo a mí no me consta, yo no estuve en esas conversaciones y no puedo validar algo, que yo no fui testigo, ¿verdad? Así que no puedo validar. Es importante que si eres presidente de la Cámara, para que las cosas corran, que tú tengas por lo menos la bendición de la gobernadora o el gobernador. Bueno, lo que pasa es que una vez se hace la votación en el caucus, ¿cómo funciona esto? Salimos electos, somos mayoría, vamos a un caucus. El caucus somos los del PNP con la presidenta, en este caso la gobernadora electa. Y ahí se hace la votación entre los pares, entre nosotros. Nosotros decidimos quién es el presidente y quién es el vicepresidente. Eso es por votación y se coge al portavoz. Pero, ¿tienes alguna situación personal, por lo cual, aparte de que haya sido una selección de Pia Luisi, ¿alguna otra situación particular con Jennifer González? No, ninguna, ninguna. Y ya hemos tenido conversaciones, ya hemos hablado. Ni yo tengo animosidad con ella, ni ella conmigo. Ella tiene, ¿verdad? Una... Un mordimiento. No, no, ella tiene una elección, ¿verdad? Ella prefiere... Ella prefiere a uno antes que a otro. Ella prefiere a Yoli y yo los respeto. Eso puede cambiar. Si tú te pones listo y te compras un Canami y le invitas a janguear por monte, eso puede cambiar. Bueno, yo soy de Ciales y ahora la pasamos bien chichorriando. Por eso, ya tú sabes. La pasamos bien. Estaba hablando del vacilón que hay en Ciales. Sí, sí. La 1.49 y la 1.46. Así que, depende de quién quieras terminar. Si quieres terminar en Utuado, la 1.46. Si quieres terminar en Ponce, la 1.49. Ahí está, ahí está el chinchorreo, la ruta del chinchorreo. No, pero mira, aquí por más que quieran tener una diferencia entre nosotros, no la hay. Se lo digo francamente y yo estoy enfocado. ¿Quién trajo esta diferencia? ¿Fueron ustedes mismos? O sea, ¿o es la prensa la que...? ¿La prensa? ¿La prensa? Sí, porque la prensa ya está diciendo que él está mordido y todo lo hace. Es la prensa. Realmente hay uno... Está mordido. Así lo dije. Está mordido. Ostras, Cáteris, tú no hablas mucho, pero cuando hablas es... Esa no es la Cáteris que yo creía conocer, es otra. Es que mira, uno se daña con el entorno. No, uno entra por esa puerta, uno entra por esa puerta y eso no es una cosa burbada. Mira dónde estoy. Espera, mira, mira, ven acá. Pero la realidad, aquí no hay una controversia, la han tratado de traer porque es que en el PNP hoy, la primaria fue bien dura. O sea, una primaria bien dura, Jennifer, Pedro, la gente de Pedro, la gente de Jennifer fue bien dura. Y yo se lo puedo decir porque yo estuve ahí, ¿verdad? En el fuego cruzado. Y pasó la primaria y Jennifer nos reunió a todos y nos dijo lo siguiente, cerramos este capítulo, aquí un nuevo capítulo se escribe hoy. Y todo el liderato, estamos unidos con Jennifer. Quizás hay unos sectores que quieren vernos pelear, como pasó ayer con... Cox a lo mal, que le metió un barrecampo a Jesús Manuel y le dijo que no estaba en sintonía con el pueblo y a ella le dio una pela. Y se fue el comisionado residente, ¿verdad? Fue candidato a comisionado con Alejandro García Padilla. Con Alejandro García Padilla. Y a Alejandro García Padilla le metió un bombazo también a Cox. Ellos tienen esa pelea, ese ambiente. Yo se lo garantizo, no lo hay en el PNP, conmigo no lo hay. Y menos de ti, bueno, Gabriel, porque tú siempre has sido, yo considero, tú siempre has sido un político fino. Y soy institucional. Y soy institucional. Y al final del camino, estos son votaciones, ya sean votaciones del pueblo o votaciones de los padres en la Cámara. Y cuando eso ocurra, pues vamos a ver qué va a pasar. No, yo sé que yo voy a seguir trabajando. Aquí, afuera del aire, hablaba con Funky y con Catherine sobre temas profundos que tenemos que atender en Puerto Rico, como el de la educación. Y yo creo, estoy convencido, que nosotros podemos provocar ese cambio, romper esos gobiernos permanentes que hay en las agencias del gobierno, que lo que viven es de la burocracia, porque se alimentan de la burocracia, que nosotros tenemos que romper con eso. Y cuando uno habla de estos temas, uno a veces amenaza para mucha gente y también vienen los ataques. Pero, Aguilo, ¿por qué entonces, si están tan convencidos de eso? ¿Por qué no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en cosas como ahora el programa de descentralización, en donde sencillamente han dicho que es un desastre la manera en que lo han sacado aquí en Puerto Rico? Porque yo lo he mirado con detenimiento y el borrador del primer reglamento lo discutimos línea por línea con los representantes del departamento, particularmente el ingeniero Iglesias, que es el que estaba trabajando con esto, y la secretaria, porque yo vengo de la escuela pública, mis hijos son producto de la escuela pública y mi esposa es maestra de sistema público. Nunca ha tenido una posición de supervisión, ni la ha hecho gerente, ni le ha dado puesto, ella es maestra de salud escolar. Y a mucha honra que ella lo lleve, yo también. Así que yo conozco el departamento desde sus entrañas, así que ese programa de descentralización es bueno, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerle a alguien que sepa hacerlo, que lo haga. Hay que ponerlo en práctica, porque este programa lo que pretende hacer es, con el aval del secretario federal, es que sean las comunidades escolares las que decidan, que decidan muchas cosas, que decidan los currículos escolares, los presupuestos en las regiones. O sea, ya no es en San Juan que se va a decidir cuál es el presupuesto que le toca a la región de Mayagüez o a la región de Ponce, le toca a cada región o a la montaña particularmente, le corresponde a ellos sentarse a confeccionar su presupuesto basado en sus necesidades, qué maestros necesitan, qué personal de apoyo necesitan, qué programa necesitan en la escuela. Yo creo que eso es bien importante, porque tú estás empoderando a la comunidad escolar. ¿Qué falta que hace? Porque hoy, hoy dicen que mañana se van a entregar las notas, ni los padres van a buscar las notas. Gracias. No hay una conexión, pero es que también el sistema ha provocado eso. Pero sin embargo, esto se lleva trabajando bastante tiempo, por ejemplo, lo que hablamos de la educación y como tú ves, ha terminado en casi un desastre. Pero aquí hay una gran oportunidad. Con este programa hay una gran oportunidad. No digo que es perfecto, ¿verdad? Por eso es que es importante hacer un plan piloto de verdad, no el que se hizo ahora, que fue bien atropellado. Un plan piloto de verdad, donde las comunidades se incluyan y los estudiantes participen también. Te puedo recomendar a una persona, nosotros tenemos un colaborador aquí en el Circo de la Meja, se llama Don Roberto Acosta, que tiene, creo que tiene dos escuelas charter en Puerto Rico, o tiene varios en... Yo les voy a decir algo. ¿Qué? Yo tuve el privilegio de visitar una escuela charter. Y eso es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Ven acá, y por qué no... Ese señor se ha ofrecido... Y sabes que con menos presupuesto del que se gasta aquí en Puerto Rico puede tener eso. Yo llegué a una escuela, y si le puedo contar esto rápido, yo llegué a una escuela charter, que las critican porque dicen que están privatizando el sistema. Es correcto. Yo llegué a esa escuela y nos recibió una niña de nueve años, vestida con un uniforme, yo lo comparo con los rebeldes, algo como eso, para que la gente pueda pintárselo, como los rebeldes. El rebelde, el rebelde. Ah, pues yo no sé. La novela, la novela. Sí, pero exacto. Sí, elite, es igualito. Me lleve a estar lejos. Con calma, con calma, que se me viera. Con ese... Me lo tiene presionado, hombre. Sí, es que es que él está... Por primera vez... Estás como Jay Fox seca, estás como Jay Fox seca. No, 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 estoy más pendiente a ella que al Gantel, que eso es mucho decir. Sí, se tiene nervioso. O sea, yo estoy impresionado con los comentarios. ¿Sabes? Como que verán... Solo he dicho... Mira, te están llamando, chequete el teléfono. Vete, búscate un café, pídele un café. ¿A ti café? ¿A ti café? Agua, agua, agua. ¿Quién es la farinita? Hay agua allá afuera. Yo veo agua del otro lado allá de la cuadra. ¡Aaah! No, pero yo fui a esa escuela, fui a esa escuela, y para mí es muy importante la experiencia que tú de ahí, los niños emocionados de estar en la escuela. Sí, increíble, ¿verdad? No es que es una escuela bilingüe, y que la nena no está hablando inglés, es que los nenes, los niños de elementary a la intermedia, motivados con su escuela, eso es lo que yo me fijé, pero al final del recorrido, llegamos a un salón, y habían unos padres sentados allí, y los padres nos dieron testimonio, y los padres en esa escuela le dan clases de inglés a los padres, y clases de matemática a los padres, para que puedan ayudar a los estudiantes en sus asignaciones. ¡Qué duro! Es que eso es bien importante. Pues déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Pero el sistema público no lo hace. No lo hace, pero el Charter lo hace. Don Roberto, en este programa se ha ofrecido gratis ayudarlos, y nadie lo ha llamado. Lleva semanas diciendo que lo que están haciendo con la descentralización aquí en este programa, lleva semanas, que es un desastre, que eso no se hace así. Que pusieron al hijo de iglesia, a ponerlo, que él no tiene ni idea. Es un ingeniero que está estructurando. Pero no lo ha hecho antes, con todo el respeto, el expertise. Entonces, este señor, que sí lo tiene, que conoce a la gente que lo tiene también, porque no es solamente saber, es saber el teléfono del que lo sabe. Correcto. Y se ha ofrecido gratis. Y yo digo, ¿cómo es que personas que tienen el knowledge, el conocimiento, se ofrecen gratis al gobierno de Puerto Rico, así como muchos puertorriqueños que sé que también lo hacen? Y sin embargo, les meten el pie. No lo aceptan. Porque las agencias hay un gobierno permanente, que viven de la burocracia, y yo los combato. Por eso es que a veces yo le caigo mal a la gente, y piso callos, y impiden que uno pueda tener alguna posición. Hay que romper esa piña ya, Gabriel. Pero déjame decirte algo, Anster. Yo invito a este programa a que vayan a esas escuelas charter. Es que... Pero es que lo vivan. No es que se lo cuenten, es que lo vivan. No, no, yo tengo... Es que lo vivan. Es que lo vivan. Es que lo vivan. Algo importante que yo le pregunté a los que estaban allí, que eran los maestros. Sí. Yo les decía, ¿de dónde tú vienes? Ah, del sistema público. Y tú, del sistema público. Y tú, yo estaba en la escuela privada, ahora estoy aquí. O sea, son los mismos maestros que estaban en la escuela pública. Pero hay un líder. Que creen en este sistema. Y yo les digo algo, yo quedé totalmente impresionado. Creo que es lo que tenemos que replicar en todo Puerto Rico. Exacto. Y va a ser bien efectivo, no para nosotros, que ya vamos de salida, para esas generaciones que vienen subiendo. Ojalá que caiga eso en tus manos, que tú puedas hacerlo. De verdad que sí. No te metan el pie, Gabriel, de verdad. Vamos para adelante. De verdad, brother. De una forma u otra, con posición o sin posición, yo voy a seguir hablando sobre esto. Yo creo que es importante. Si queremos combatir la criminalidad, no es ir a arrestar a el que comete el delito. Es evitar que se cometa el delito y que la persona piense en ir a cometer el delito. Y eso se hace con educación. Y eso se hace con educación desde niños. ¿Alguna otra pregunta, Gati? No, por favor. Gracias, Gabriel. Siempre un placer tenerte aquí, brother. Con esas dos preguntas fueron suficientes. Seguimos. Este es el circo de la mega, señores. Vamos allá.